¿Qué pasa jabales? ¿Cómo vais? Bienvenidos a un nuevo vídeo Señores, sé que este vídeo pues lo lleváis pidiendo muchísimo Sé que este vídeo pues desde que di la noticia es bastante esperado Se ha hecho mucho de robar, así que lo siento muchísimo Bueno, por unas cosas y otras pues yo creía que la mejor fecha para decirlo Era en torno a esta Y señores, sinceramente, no me voy a enrolar muchísimo No va a ser un vídeo muy largo Simplemente pues quiero que quiero contarlo Quiero que sepáis el por qué, quiero que sepáis Bueno, pues poneros un poquito en contexto Y poneros un poquito en situación de todo lo que va a pasar Y todo lo que va a ocurrir Como veréis en el título, este vídeo va de mi nuevo preparador Que no me voy a enrolar mucho, ¿vale? Y os lo digo ya de ya Como os dije, pues primero tenía que preguntarle Me dijo obviamente que sí, ya que, hostia, no hay ningún mal No estamos haciendo nada malo, obviamente Pero, joder, quieras que no, pues es exponer algo bastante importante Pues para todos vosotros, para... Bueno, somos muchísimos en la familia Y, sinceramente, pues cada noticia hay que tenerlo un poquito medido Y hay que preguntar siempre primero, ¿vale? En este caso, señores El nuevo preparador es Raúl Carrasco, ¿vale? Muchos, me habéis dicho, muchos ya medio lo intuíais Muchos, pues bueno, por DMs, por Instagram Pues ya me lo medio decíais Y, nada, os lo confirmo, ¿vale? Es Raúl Carrasco Y, sinceramente, estoy muy, pero muy feliz De esta nueva decisión De esta nueva etapa De este nuevo comienzo Y de este, pues bueno, de este nuevo camino Que voy a continuar Y voy a seguir con él Os pongo en contexto, ¿vale? Como bien sabréis Ya no me acuerdo cuándo las fechas Me vayan un poquito, ¿vale? Pero salí en una entrevista En Conectados, ¿vale? Y, bueno, Raúl Carrasco Es uno de los participantes En esas entrevistas En ese programa Y, nada, sinceramente Pues yo siempre le he seguido Siempre he tenido muchísima admiración Tanto por Culturista Que ha sido uno de los mejores de la historia En España No lo digo yo, ¿vale? Lo dice en sus títulos Lo dice su carrera Y lo dice, pues, su palmarés Y se me ha parecido, pues Tanto como atleta como persona Una auténtica locura, ¿vale? El asunto No me he reído mucho Lo siento mucho Salí de Conectados, ¿vale? Y, sinceramente, me llevé Una grata sorpresa Por las palabras que me dijo, ¿vale? Si no habéis visto la entrevista Pues os la recomiendo al 100% Ya que estuvo muy, muy guay Estuvo muy divertida Y me lo pasé increíble Y, por su parte Pues tuve un feedback muy bueno Tuve palabras No sé, palabras de apoyo Palabras de motivación Palabras Palabras muy buenas por su parte Y, joder, como os digo, ¿vale? Pues para mí siempre he sido una persona A la que admirar Y cuando vi eso Me llegó la alegría Me pegó una motivación tremenda Así que pedí su número a Mauro Que, como bien sabéis Pues comparte en equipo Para agradecérselo O sea, al día siguiente Le hablé Le dije Tío, Raúl Muchísimas gracias por todo Por las palabras Por la admiración que tengo y demás Y, bueno, pues Una cosa llevó a la otra, ¿vale? Hablamos un poquito de preparaciones Hablamos un poquito De mis planes para el futuro Mi camino a seguir Y yo le comenté, ¿vale? Yo quería un cambio Y que el cambio que yo quería Era, pues Os soy sincero, ¿vale? Era ir con Milos Sárcez, ¿vale? Mi primer plan Era, pues, preguntar a Milos Pues contactarle Intentar hablar con él Y, bueno, y ver qué pasaba, ¿vale? Entonces, si estuvimos hablando de más No sé qué, no sé cuántos Se ve que, bueno, Raúl, ¿vale? Él lo explicará mucho mejor Porque quiero hacer un vídeo con él Pero son como socios Al menos sé que trabajan juntos Han hecho muchísimas Todo esto con pinzas, como os digo, ¿vale? No lo toméis al pie de la letra Lo quiero que lo explique Raúl Porque es realmente quien lo sabe Pero, bueno, más o menos, ¿vale? Trabajan juntos Han hecho muchos seminarios Se conocen Bueno, al 100% Son colegas Son amigos Y, bueno, pues, me comentó Que la forma de trabajar que tenía Milos Que, bueno, era muy parecida a la suya Y, bueno, pues, me ofreció Me ofreció su ayuda, ¿vale? Totalmente desinteresada, ¿vale? O sea, es que Tío, no os lo puedo Ojalá os pudiese enseñar la conversación Pero fue una puta locura Ya que Esa oferta fue Tío, de la nada Fue en plan Oye, aquí me tienes Aquí estoy Cualquier duda Cualquier pregunta Cualquier consejo que te pueda dar Cualquier cosa que te pueda venir Pues me la preguntas Sin ningún compromiso Y... Y así fue Sin no recuerdo mal Después, la semana siguiente Pues estuve un poquito Pensando en En lo que me dijo Estuve un poquito pensando En cómo me trató En... Bueno, pues, toda la conversación Que tuvimos Y decidí preguntarle Si estaría dispuesto A llevarme Si estaría dispuesto Pues a A ayudarme En esa preparación A ayudarme en este camino Y ayudarme En mis objetivos Su respuesta fue Fue literalmente Que para él Es todo un orgullo Y un honor O sea que Yo más encantado Porque sí que es cierto Que Raúl Ahora mismo No sé si está llevando A mucha gente No lo creo Pero... No sé Esa ayuda tan desinteresada Esa ayuda tan... Tío, me trató como si Como si fuese él mismo O sea Él me lo decía, ¿vale? Que él se ve reflejado Un poquito en mí En lo que es el camino, ¿vale? En mi trayectoria Como culturista Que bueno Es muy corta Pero ojalá sea Se alarga en algún futuro Sería muy reflejado Y quería ayudarme Que quería ayudarme A conseguirlo todo Que quería ayudarme En la preparación Y joder Y sinceramente a mí Ese trato pues me ganó Obviamente pues es español Es en casa No hay una barrera de lenguaje Que eso también es muy importante Es una persona súper atenta Y coño Que lo admiro Y lo seguiré admirando Después de esto Y antes de esto Pues siempre Siempre ha llamado mi atención ¿Vale? Entonces Nada Poco más que decir Fue eso Fue la conversación Tras el conectados Fue esa ayuda Tío Tan No sé cómo explicarlo Tan Tan desinteresada Fue algo muy guay Fue algo súper chulo Sinceramente Que alguien del calibre De Raúl Carrasco Pues te ofrezca Todo su Todo su conocimiento Todo su experiencia Para ti Fue algo muy chulo Y nada Simplemente eso ¿Vale? Tengo Mi idea Es hacer un Más el culturismo Como ya sabéis ¿Vale? La sección esta que tengo De entrevistas y demás Con Raúl Tanto hablando con él Sobre su pasado como culturista Sobre su carrera Como con una parte Dedicada a mi preparación Y a lo que vamos a hacer ¿Vale? A cómo vamos a enfocarlo Y a cómo vamos a Pues bueno A partir de aquí ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué camino vamos a tomar? Así que nada Javales Simplemente esto Espero os haya gustado la noticia Sé que Bueno Pues me lo habéis pedido Muchísimo Y que ha tardado en llegar Lo siento por eso Pero Javales con ganas Con muchas ganas Con No sé Muchísima ilusión Por este año Como bien sabéis Pues no ha empezado De la mejor forma No ha sido El comienzo deseado Del año Por temas de salud Y demás Ya lo sabéis Pero bueno Estamos bien Estamos Estamos jugando kilos Estamos manteniendo Una condición muy buena Ahora yo pesamos Unos 109 110 Me veo con venas Me veo con buena condición A ver si os puedo subir Un física update pronto Y nada Un poquito más Raúl Carrasco Nuevo comienzo Nuevo camino Lo vamos a traer Para que Bueno pues para estar Un poquito más charlando Más Más abiertamente Y más extenso Sobre los enfoques Sobre el camino a tomar Y señores Vamos a Por un puto objetivo Este año Este año se compite 100% Ya lo sabéis Ya os dije Que aunque haya pasado Todo esto al principio Del año Estos dos meses De parón No Para mí No era No era un problema Enorbe ¿Vale? Quiero competir Voy a competir He hablado con Raúl Él también quiere que compita O sea Que competimos Este año Pero Os lo contaré todo Muy muy Más extenso Digamos Más en detalle Cuando esté con él ¿Vale? A las sesiones Nos vemos en el siguiente vídeo Que espero que sea La entrevista con Raúl O Y si no Pues será dentro de poco Y javaréis Vamos Vamos a por un objetivo Muy grande Y coño Tengo unas ganas tremendas ¿Vale? Cuidado muchísimo señores